Ayacucho, tierra con gran valor, de hermosos e imponentes paisajes, que desde tiempos ancestrales fue testigo de la más antigua manifestación cultural sudamericana, cuna del primer imperio antiguo, lugar de descanso del Inca, testigo del nacimiento y sacrificio de grandes héroes. Es famosa por ser el escenario de la más grande batalla que selló la libertad hispanoamericana, tierra de la majestuosa Vicuña, símbolo de la riqueza faunística del Perú y de la manifestación de fe más importante en Sudamérica, ciudad caracterizada por sus incontables iglesias, donde se puede apreciar diferentes estilos arquitectónicos, comarca de la alegría, del color y de la peculiar cultura que alberga gente cálida y amable. Pero sobre todo, Ayacucho es sede de la segunda universidad fundada en el Perú, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Con los auspicios de la Corona Española y del Poder Pontificio, el 3 de julio de 1677, el obispo de la diócesis de Huamanga, don Cristóbal de Castilla y Zamora, funda la Universita Suamangensis Sancti Cristofosi. Dona su amplio palacio episcopal, donde formarían a los profesionales que tendrían por desafío conjurar la suma pobreza de Huamanga, tierra de los halcones. Como pocas de las universidades en nuestro país, ostenta con orgullo el sello histórico de Real, Pontificia y Nacional, y como principio inspirador fundacional a la unidad dialéctica del ser y el pensar, con el lema Premium Vivere de Inde Philosophari, que recoge el concepto de la experiencia, madre de la ciencia, fundamento que le permite seguir luchando contra la extrema pobreza y la pobreza interior de los hombres. La UNCH es cuna de reconocidas personalidades que dieron brillo a la región y al país, como el mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, insigne estudiante de la Casa de Castilla y Zamora, en cuyo honor el Paraninfo universitario lleva hoy su nombre. La UNCH ocupa tres hermosas casonas coloniales. La de Castilla y Zamora, conocida también como La Higuera, por albergar en su patio principal a uno de los árboles de higo más antiguos del país. Asimismo, la casona Velar de Álvarez, que perteneció a los marqueses de Mozobamba y cuya construcción fue realizada por artesanos indígenas entre los siglos XVII y XVIII. Finalmente, en el lado sur de la Plaza de Armas, la casona Diego Ladrón de Guevara, sede del actual rectorado. La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, como institución de enseñanza superior, acoge a miles de alumnos que siguen estudios en las diferentes carreras profesionales. La universidad cuenta con laboratorios y talleres implementados con equipos de tecnología de punta, donde tanto estudiantes como profesores en cristobalinos realizan investigaciones de interés regional y nacional, complementados con un amplio programa anual de actividades culturales y deportivas. Sus nueve facultades abarcan las diversas ramas del saber humano, como las ciencias sociales y humanidades, ciencias de la salud, ciencias económica-empresariales e ingenierías. La Facultad de Ciencias Agrarias, forman profesionales con gran capacidad competitiva y colaboración para la investigación del manejo del medio ambiente, producción y sanidad animal. La Facultad de Ciencias Biológicas, está comprometida con la creación y difusión del conocimiento mediante la investigación e innovación científica y tecnológica para formar futuros profesionales en ciencias biológicas. La Facultad de Ciencias de la Educación, forman profesionales altamente capacitados en sus distintas especialidades para orientar a los educandos hacia una cultura educativa de calidad. Cada uno de los futuros educadores está animado de un vivificante espíritu pedagógico. La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, son formados para que adquieran la capacidad y responsabilidad del manejo de las organizaciones al interior del Estado y del mundo empresarial privado. La Facultad de Ciencias Sociales, con amplio prestigio en la formación de profesionales, líderes, promotores y difusores del conocimiento de la sociedad y comprometidos con el desarrollo social y humano. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, entrega una enseñanza de calidad con una sólida formación en los principios generales, las normas y las leyes que forman el entramado jurídico de toda sociedad donde impere el Estado de Derecho. La Facultad de Ciencias de la Salud, está dedicada a la formación de profesionales, doctores y especialistas con calificación y competencia que contribuyen a la solución de los problemas de salud de nuestra sociedad. La Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, forman profesionales con gran sentido ético y responsabilidad social con el desarrollo del país. Cuenta con equipos y material de laboratorios donde nuestros estudiantes aprenden todo lo relacionado con las diferentes ramas de la ingeniería. La Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia, proporciona una formación académica sólida que responde a las exigencias de calidad de los diferentes ámbitos industriales a nivel local, regional, nacional e internacional, desempeñándose sus profesionales con eficiencia y eficacia. Los más de tres siglos de existencia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga han dejado una huella indeleble en el desarrollo de la región y del país. Ejemplo palpable es el Fundo de Alpachaca, ubicado en el Distrito de Chiara, cuya labor ha impulsado el surgimiento de una de las más importantes cuencas lecheras de la región, así como también el fomento de la actividad piscícola en esta parte de la región. Es así que en distritos como Vinchos se produce hoy cantidades importantes de productos ictícolas que se importaban de regiones como Junín y Huancabelica. También ha contribuido en los estudios y exploraciones realizadas en el Complejo Arqueológico de Huari, capital del primer imperio andino. Sus miles de egresados desempeñan roles importantes tanto en la esfera de las instituciones públicas, donde contribuyen al liderazgo institucional, como en las investigaciones de vanguardia. Como aquellas que han desembocado en el desciframiento del genoma de la papa, trabajo que constituye uno de los estudios más importantes realizados en las últimas décadas. Actuales autoridades universitarias elegidas democráticamente por estudiantes y docentes para el periodo 2015-2020. El doctor Homero Ango Aguilar, rector. El doctor Lurquín Zambrano Ochoa, vicerector académico. Y el doctor Hugo Gutiérrez Orozco, vicerector de investigación. Vienen trabajando por la modernización de la Casa de Castilla y Zamora bajo la guía de las palabras del doctor Efraín Morotebest, quien expresara un 3 de julio de 1967, la Universidad de Huamanga es el hogar donde se juntan hombres de distintas procedencias para luchar contra todas las formas de pobreza, en especial contra la pobreza interior del hombre. La Comunicación Académica La Comunicación Académica se aboca a la formación académica y a la investigación fundamentalmente. Que la gestión del conocimiento sirva, pues, como el motor y el cuidar dinamizador del desarrollo socioeconómico, primero en esta región y luego a nivel nacional. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Real, Pontificia y Nacional. 1677.